Bienvenido al canal de YouTube de The Defeating Aproposy Foundation. En esta presentación discutiremos qué es el fenobarbital, la historia del fenobarbital, cómo funciona el fenobarbital, los efectos secundarios y los riesgos. Asegúrate de darle me gusta a nuestros videos y suscríbete a nuestro canal de YouTube. Haga clic en la campana para recibir notificaciones de futuros videos. Haga clic en nuestro enlace de donación en la parte superior de nuestro canal y done hoy. Su donación nos ayuda a marcar la diferencia para quienes luchan contra la epilepsia. Agradecemos mucho su apoyo. En esta presentación es sólo para fines educativos. Cualquier pregunta que tenga con respecto a su medicación actual, cambios o cualquier nivel de tratamiento, comuníquese con su médico para cualquier consejo médico. The Defeating Aproposy Foundation sólo proporciona recursos educativos y no brindará ningún consejo médico cuando se trata de medicamentos o tratamiento. Gracias. Gracias. El fenobarbital se utilizó por primera vez como fármaco antiepiléptico en 1912. Fue sintetizado en 1911 por el científico Henrich Horlain y comercializado por Bayer con el nombre de Luminal. Es uno de los pocos medicamentos de 1912 que figura en la lista y según los NIH sorprendentemente su eficacia en la epilepsia no ha mejorado significativamente. Por otros medicamentos más nuevos, la recomendación actual de la OMS es que el fenobarbital debe ofrecerse como la primera opción para el tratamiento de la epilepsia anticonvulsiva en adultos y niños. Si se puede garantizar la disponibilidad, a pesar de sus efectos secundarios, se recomienda encarecidamente el fenobarbital debido a su eficacia comprobada y duradera y su bajo costo. Según la NIH, el fenobarbital funciona como medicamento barbitúrico al actuar sobre los receptores GABA, unirse a sus puertas de iones de cloruro y aumentar la cantidad de tiempo que estos canales están abiertos. La apertura de estos canales permite un flujo hiperpolarizante de iones aumentando el potencial de acción y deprimiendo el sistema nervioso central. Se metaboliza en el hígado y se caracteriza por su rápida y completa absorción. El fenobarbital se ha asociado con algunas interacciones farmacológicas y no debe administrarse a pacientes con antecedentes de adicción. El fenobarbital se ha asociado con algunas interacciones farmacológicas y no debe administrarse a pacientes con algunas interacciones farmacológicas y no debe administrarse a pacientes con algunas interacciones farmacológicas. El fenobarbital se ha asociado con algunas interacciones farmacológicas y no debe administrarse a pacientes con algunas interacciones farmacológicas y no debe administrarse a pacientes con algunas interacciones farmacológicas. Si la víctima se derrumbó, tuvo una convulsión, tiene problemas para respirar o no puede despertarse, llame inmediatamente a los servicios de emergencia 901. Además de los efectos secundarios, las complicaciones asociadas con el uso de fenobarbital son coma, disminución del esfuerzo para respirar, presión arterial baja. Estos son comunes en pacientes geriátricos. No deje de tomar fenobarbital abruptamente ya que, al igual que otros barbitúricos, puede causar síntomas de abstinencia. Es necesario disminuir la medicación. Los barbitúricos están contraindicados en personas con sensibilidad a barbitúricos, insuficiencia hepática, síndrome nefrético o adicción anterior. Es necesario considerar cuidadosamente las interacciones cuando se toma con otros medicamentos. El fenobarbital hace que los anticonceptivos orales sean menos efectivos y hace que los pacientes con enfermedad pulmonar obstructiva tengan un mayor riesgo de complicaciones. No se debe mezclar con alcohol ya que, al tomar ambos, puede causar depresión respiratoria severa. Nota, esta no es una lista extensa. Consulte a su médico si experimenta otros efectos secundarios negativos y sea consciente de que todos los riesgos. Gracias. Para obtener más información sobre el fenobarbital, consulte los recursos utilizados en la presentación de hoy. Por favor, suscríbase a nuestro canal de YouTube y síganos en nuestras páginas de redes sociales. Nos encantaría saber de usted. Deje un comentario a continuación o envíenos un correo electrónico a info.defeatingepilepsy.org. Gracias por su apoyo y juntos venceremos la epilepsia. Mira nuestros otros excelentes videos y suscríbete hoy. Tú tienes el poder de vencer la epilepsia.